Glasgow. Chicos, pecado capital, ¿ah? Eso sí te digo, definitivamente. Siempre viene Glasgow. O sea, olvídate, no, mejor no lo aprendo. No, mejor ni vayas al examen. Simple, doctores, ¿ah? De verdad no es broma. Si no sabes Glasgow ni te presentes. Es pecado capital, doctores. Porque sí o sí va a venir. Es ilógico que pierdas un puntito por ahí o un cuarto de punto por esa pregunta, chicos. Es importante. Eso puede ser como tres, cuatro puestos. ¿Estamos de acuerdo? Ten cuidado, ¿ah? Puedes definir tus tres siguientes años, ¿ya? Muy bien, vamos. Escala de Glasgow. Mira, y por favor, chicos, esta es la recomendación que siempre les digo. No pequen de soberbios. Es lo peor que pueden hacer. Pecar de soberbios. Cuando tengas un score, por favor, recomendación. Y hazlo, por favor. Hazlo, ¿ya? Ahora, cuando tengas un score que te pregunte, dibuja el score al costado completito. Te vas a volver más eficiente o efectivo. Efectivo. Con V de vida real, ¿acuérdate? Sí. Efectivo. ¿Correcto? Vas a ser mejor, chicos. Entonces, te voy a enseñar cómo hacerlo. Acuérdate que en cada score te digo cómo debes acordarte las cositas. Igual acá. Fácil, chicos, mira. De arriba para abajo. Si no te acuerdas, de arriba para abajo. Ojos, boca, respuesta motora. Respuesta palpebral o respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Cuatro, cinco, seis. Respuesta de ojito, respuesta verbal. Ahí está, todo carnosos. ¿Correcto? Muy bien. Se vacía. Y respuesta motora, ¿correcto? Vamos. Cuatro, cinco, seis. De arriba para abajo. Así acuérdate. Uno. Así lo pones, ¿ah? Al costadito, al toque, chicos. Vas a ganar tiempo. Créeme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Si llenas así, chicos, vas a ganar tiempo en tu examen. Vamos. Uno. Acá. Nada. 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 Doctor, qué fácil. Estoy llenándolo. Sí. Uno. Respuesta espontánea. Apertura espontánea. En el solito abre los ojos. Tres, al llamado, pues. Y dos, al dolor. Eso es fácil. Ahí no hay dudas. Doctor, respuesta verbal. Cinco, orientado. Cuatro, desorientado. Y acá comenzamos con los sinónimos, por favor, porque te ponen diferentes sinónimos. Te voy a poner todos los que han venido, ¿ya? Desorientado o confuso. Desorientado o confuso valen cuatro. Tres, tres, incoherente. Incoherente o inapropiado. Incoherente o inapropiado. Y el dos, incomprensible. No se entiende nada. Doctor, ¿cómo es eso? Chicos, tú le preguntas, señor, ¿en qué año estamos? Doctor, estamos enero de 2019. Vacantes, orientados, cinco puntos. Señor, ¿en qué año estamos? Y te dice, dos mil dieciséis, te dice. Dos mil doce. Te responde en la misma categoría. Te responde en la misma categoría, pero está confuso. Está desorientado. Listo, ese es cuatro. Para que sea tres, chicos. Señor, ¿en qué año estamos, papá? Señor, ¿en qué año estamos, camote? Te responde, te insulta. Insultos, inapropiado, por eso el término. Te insulta, te dice otras cosas. Diferentes a las que tú has preguntado. Inapropiado o incoherente. Y dos, señor, ¿en qué año estamos? Da, da, da. Señor, ¿en qué año estamos? Da, 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 da. Ya, listo, su jeringonza ahí, ¿ah? Muy bien, ahí está. Listo, dos. Respuesta motora, fácil. Seis, obedece órdenes. Obedece órdenes. Fácil. Cinco. Cinco, ¿qué era, chicos? Localiza dolor. Localiza dolor. Muy bien. Acá vienen las confusiones. Vamos. Cuatro. ¿Cuándo es cuatro? ¿Cuándo? Retira el dolor. Muy bien. Fácil, dolor. Si bien, fácil, chicos. Si bien así, retira el dolor, marca la clave. Ese es cuatro. Pero acá vienen las dudas. También te pueden decir flexión. Pero para que no te confundas con el número tres, esta pone flexión normal. O me di cuenta en los exámenes que pueden así. Flexión de un solo miembro. O sea, unilateral. Flexión del miembro superior derecho al dolor. Allá pues está retirando al dolor. ¿Se entiende? Otras cosas que te digan, flexión patológica. Flexión patológica. O, otra cosa que te digan, bilateral. Y de repente no te dicen así, ¿ah? No te dicen bilateral, no. Te dicen flexión a ambos miembros. Flexión de miembros, en plural. Entiéndelo así, bilateral. Ah, ya, ese es puntaje tres. ¿Estamos de acuerdo? Flexión patológica. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, también llamado como decerebración o decorticación. Decorticación. Ve de adentro hacia afuera, pues. ¿Quién está primero? Tu corteza. Decorticas. Sigue entrando lo decerebras. Ahí viene el dos. El dos viene a ser extensión patológica. O decerebración. ¿No? Es también decorticación, ¿ah? De corticación, no te olvides. De corticación. ¿Ya? No se olviden, por favor. Primero estás todo cohibido, flexionado tú, y luego te liberaste. ¿No? Acuérdate, ¿ya? Muy bien. Cuatro, cinco, seis. Ahí está. Cuatro, cinco, seis. No se olviden, por favor, los sinónios que puede haber, ¿ya? Chicos, ¿cuándo el glasgo es leve? Tecleve. ¿Cuántos, chicos? Catorce, quince. Catorce, quince. ¿No? Ah, no. Trece, catorce, quince. El absumido. Trece, catorce, quince. Moderado. ¿Cuál es moderado? Nueve a doce. ¿Correcto? Nueve a doce. ¿Ok? ¿Cuándo es severo? Menor o igual a? Ocho. Según up to date. Ahí está. ¿Correcto? Chicos, si es severo, ¿qué se ganó? Fácil. Tomografía e intubación. Simple. Tomografía e intubación. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Escala de glasgo, por favor. Ahí está. Tengan cuidado, ¿ya? Doctor, presión hidracaniana y la hipertensión hidracaniana. ¿Correcto? Chicos, la presión hidracaniana recuerda que está determinada por un continente y un contenido. Continente y contenido. El continente viene a ser el hueso. Y el contenido, cerebro, líquido cefalorraquidio y sangre. Ahí está. Continente que es el cráneo. Y contenido, cerebro, líquido cefalorraquidio y volumen sanguíneo cerebral. El BCC. Muy bien. ¿Cuánto es el valor normal? Pregunta de examen. 5 a 15 milímetros de mercurio. 5 a 15 milímetros de mercurio. Cuando te dije que la presión de apertura es normal, te dije ¿cuánto? Menos de 20, pero centímetros de agua, te dije. Para presión de apertura. ¿Ya? Muy bien. Recuerda que hiciste una teoría de Monroy Kelly. ¿Qué dice la teoría de Monroy Kelly? Monroy Kelly dice que el volumen intracraniano depende de tres volúmenes. Del volumen sanguíneo cerebral, del volumen de parénchima cerebral y el volumen de líquido cefalorraquidio. ¿Ya? De eso depende el volumen y la presión del cráneo, de la cabeza. Chicos, este Monroy Kelly también dice lo siguiente. Para que se mantenga en un volumen adecuado o una presión adecuada, si uno de ellos aumenta, los otros dos tienen que bajar. Por ejemplo, si aumenta el volumen de líquido cefalorraquidio, el volumen sanguíneo cerebral tiene que bajar y también se va a apretar un poquito el parénchima. Tiene que bajar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso dice la teoría de Monroy Kelly. Si uno de ellos sube, los otros dos tienen que bajar para mantener una adecuada presión. ¿Correcto? Entre 5 y 15 milímetros de mercurio. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría, doctores, si tanto aumentó uno de ellos, que ya no puede ser compensado por la teoría de Monroy Kelly? Se perdió los mecanismos compensadores. Tanto volumen extra fue. Chicos, ¿qué se desarrolla en ese momento? La hipertensión intracraniana. Por eso, ¿cómo se define esta? Es cuando ya se pierden los mecanismos compensadores. Doctor, ¿y cómo se define una hipertensión? Cuando es más de 15 milímetros de mercurio. Pero, por favor, esta hipertensión tiene que ser sostenida. ¿Por qué, doctora? Porque hay situaciones normales, situaciones normales de ti, en la cual tu pica aumenta. Llega a 18, llega a 19. Por ejemplo, doctor, cuando te pones de cabeza mientras jugando. Cuando haces maniobra de balsalva. ¿Correcto? Por momentos, chicos, cuando toses, cuando levantas un objeto, cuando haces esfuerzos físicos. En esas situaciones tu pica aumenta. Pero es momentánea, de ahí baja solo. Para que sea un síndrome de hipertensión intracraniana, tiene que ser sostenida. Porque si es sostenida, va a generar lesión en el cerebro. Y cuando genera lesión en el cerebro, ahí está, ¿qué genera? Clínica. Ahorita vamos a ver la clínica. Las triadas de la hipertensión. ¿Ya? Acá te dejo las causas, chicos, de hipertensión intracraniana, mira. Por aumento del volumen sanguíneo cerebral, obstrucción del seno venoso, del sistema venoso. Un tumor, por ejemplo, a nivel cervical, que impide el retorno venoso. ¿No? Por ejemplo. O en cáncer pulmonar. ¿Han visto en cáncer pulmonar el síndrome de vena cava superior? ¿No? Por una obstrucción, por un cáncer pulmonar de ápice. Comprime, doctores, la vena cava inferior. Eso aumenta la presión. Te da un edema en esclavina, se llama eso. ¿No? También, pues, hiperemia, aumenta la sangre. Hipercapnia, chicos. Recuerden la hipercapnia, por favor, no se olviden. El CO2, el CO2 elevado en cerebro genera vasodilatación. Pero a nivel periférico, ¿qué genera? Vasoconstricción. No te olvides. ¿Ya? Muy bien. Por eso, como genera vasodilatación a nivel cerebral, permite que llegue la sangre al cerebro. ¿Ya? Síndrome de Reye. ¿Qué es el síndrome de Reye? Una encefalopatía después del consumo de qué? Aspirina. ¿En el contexto de qué? Una infección viral. ¿Correcto? Síndrome de Reye. Volumen del parénquima cerebral. Hematomas, tumores, abscesos, aneurismas, edema cerebral, que puede ser metabólico también. ¿No? Por ejemplo, en la encefalopatía hepática. Chicos, ¿la encefalopatía hepática va con hipertensión o no? Sí. ¿Por qué? Por edema cerebral. ¿Y por qué se edematiza, chicos, en la encefalopatía hepática? Por la hiperamonemia. La hiperamonemia te lleva, doctores, a que el... ¿Qué células se edematizan en el cerebro? En hiperamonemia. Astrocito. El astrocito se edematiza y te da clínica de encefalopatía. ¿Correcto? Muy bien. Aumento de volumen de líquido cefaloarquidio. Producción aumentada. Chicos, ¿dónde se produce líquido cefaloarquidio? Plexos coroideos. Por lo tanto, una hiperplasia del plexo coroideo te puede llevar a aumento de líquido cefaloarquidio. ¿Estamos de acuerdo? Otro. Absorción disminuida o, de repente, obstrucción al flujo. ¿Correcto? Obstrucción al flujo. Por ejemplo, autor, digamos tienes un tumor que obstruye el conducto de silvio. Impide, impide el flujo de líquido cefaloarquidio. O, de repente, tienes un neurocidicercosis en tu ventrículo. Y eso, ¡plah!, obstruye el conducto. Te lleva hidrocefalia, te lleva a hipertensión. ¿Ya? Muy bien. También ahí. Ahí te dejo otras condiciones que también puede llevarte, por momentáneas, pero, ¿no? Ahí está. Entonces, para que sea hipertensión indracaniana, ese volumen que estaba aumentando se convierte en un volumen extra. Puede ser sangre, puede ser líquido cefaloarquidio, puede ser tumor, etc. ¿Ya? Muy bien. Chicos, complicación por la hipertensión indracaniana. Las famosas herniaciones. Puede ser su facial, un cal y amigdaliana. Quiero que te acuerdes la clínica, ¿ya? Rápidamente. Cuando es su facial, chicos, paraparecia. Paraparecia. Cuando es un cal, primero, primero, chicos, hace estos dos. En mi parecia contralateral, comidriasis ipsilateral. En mi parecia contralateral, comidriasis lateral. Pregunta de residenteado, pregunta de examen. Eso vino. La clave era herniación un cal. Porque estaba haciendo esa clínica. Cuando progresa esta herniación, ya se vuelve bilateral. Progresa, en mi parecia bilateral. Y ahora con pérdida visual. O sea, ahora compromete el mismo lado con compromiso visual. ¿Ya? Primero hace esto y luego este de acá. Doctor, y si la herniación ya tanto fue la presión, doctor, es que hernió la amígdala. Chicos, caballero, ahí, herniación de amígdalas, acá abajo mejor dicho, te va a dar paro cardiorrespirado. ¿Por qué, doctor? Porque se comprime el bulbo raquidio. Y en el bulbo raquidio que tenemos, el centro respiratorio. Se comprime este, ya fuiste. ¿Ok? Paro respiratorio. Bien, esta fue la que vino ya, herniación un cal. Eso acuérdense chicos, por favor. Para la fusufacial, en mi parecia. Para el un cal, primero, ipsilateral. Disculpeme, contralateral. Inmigasis ipsilateral. Y para la amígdala, paro cardiorrespiratorio. Muy bien. Doctor, ¿cuál es el cuadro clínico? Un cuadro clínico clásico de hipertensión intracraniana. Triada clásica, cefalea, vómitos y papiledema. Chicos, la cefalea es holocraniana. Holocraniana. O sea, toda la cabeza duele. Toda la cabeza. Pancraniana u holocraniana. ¿Correcto? Suele ser matutina. Al igual que los vómitos, ¿no? Suele ser matutino. Los vómitos también. Matutino. Correcto. Vómitos en proyectil o explosivos, también le llaman. Explosivos o en proyectil. Y por último, edema de papilas. Chicos, no por gusto he puesto uno, dos y tres. ¿Qué significa? Que el primero en aparecer, cefalea. Y el último en aparecer, que se demora días, es el papiledema. El último en aparecer. ¿Correcto? También puede ser, obviamente, compromiso de conciencia, alteraciones de las funciones vitales. Y justamente eso, esa alteración de las funciones vitales, ahí entra a tallar la triada de Cushing. Cushing, apunta por favor. Así como hay una triada clásica, también hay una triada llamada de Cushing. Doctor, ¿cuál es la triada de Cushing? Uno, bradicardia. Dos, hipertensión arterial. Bradicardia con hipertensión arterial. ¿Correcto? Y tres, doctores. ¿Qué más? Trastorno en el patrón ventilatorio. ¿Cómo se llama ese trastorno? Kusmaul, ¿no? Chain Stock. Muy bien. Trastorno en el patrón ventilatorio. También llamado Chain Stock. Con K. Chain Stock. Estoques. Muy bien. Listo. Triada de Cushing. También, chicos, pensar, pues, en hipertensión arterial. Dipertensión endocraniana. ¿Ya? Vamos. Doctor, al manejo. Manejo de hipertensión endocraniana. Chicos, el manejo de hipertensión endocraniana tiene que incluir definitivamente manejo en UCI. El manejo tiene que ser en la UCI. Doctor, ¿y por qué necesariamente en la UCI? Porque la UCI es donde tú tienes este dispositivo. ¿Qué dispositivo? Para monitorizar la PIC. Ese es el objetivo. Monitorizar la PIC. ¿Qué más, doctor? Siempre tu ABC. Fíjate que esté vivo. Manténlo vivo. Monitorio de la PIC. La PIC objetivo. Miren, chicos, ¿ah? PIC normal, 5 a 15. Hipertensión, más de 15. Pero PIC objetivo, digamos que tu paciente viene con 30 de PIC. De hipertenso. ¿Tu objetivo cuál es? ¿Llevarlo a 15? ¿Llevarlo a 10? No. Mi objetivo es llevarlo por lo menos a 20, 19. Ya estoy feliz con eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. PIC objetivo, entonces. Manejo de líquidos, como todo. No necesariamente la restricción hídrica. Mantener normovolemia. Sedación. Tiene que estar, ponle ahí, en cedo. Analgesia. Tiene que estar en cedo analgesia. ¿Por qué, doctor, en sedación? Porque el movimiento. ¿Por qué, doctor? Porque en analgesia. Por el dolor. El dolor y el movimiento aumentan la PIC. Y yo no quiero eso. ¿Ya? Controlar la presión arterial también. Posición cabecera levantada. Manejar la fiebre. Que no presente fiebre. Porque estos pacientes suelen hacer fiebre. Y yo no quiero que haga fiebre porque la fiebre aumenta la PIC. Yo no quiero eso. Por lo tanto, le doy parastamol. ¿Parastamol, doctor? ¿Le va a dar bioral? No, chicos. Parastamol endovenoso. Existe. Si hay. Si tenemos acá bastante eso. ¿Ya? Enfriamiento mecánico incluso. Y anticonvulsivantes. ¿Por qué anticonvulsivantes, chicos? Solamente si es que convulsiona. ¿El paciente es probable que convulsione? Sí, es probable. ¿Qué le daría para la convulsión, chicos? Solo si se sospecha. Fenitoína. Le puede dar fenitoína. De mantenimiento. Y en los momentos en los cuales convulsiona. Midazolam o diazepam. En los momentos en que ya está convulsionando. Midazolam. ¿No? Como cualquier convulsión. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y el manejo específico, chicos. Pregunta de examen. Manejo específico para hipertensión. Bajar esa presión, pues, doctor. ¿Cómo hacemos eso? Diurético. ¿Cuál es el diurético de elección? Osmótico. Fácil. Manitol. Dosis. Un gramo por kilo en bolo. Y luego le dejas de mantenimiento. 0.25 a 0.5 gramos. No hay miligramos. Gramos por kilo. Ahí está. Cada seis o cada ocho horas. ¿Ya? Fácil. Le puedo dar también el suero hipertónico. O le puedo agregar furosemina más manitol. ¿Ya? También puede ser. Corticoide. Doctor, ¿el corticoide sirve? Sí, te puede ayudar. Te puede ayudar. Pero ¿cuándo más ayuda? ¿Cuándo pesaría mejor por encima de manitol? Cuando esta hipertensión es por un tumor. Si es por un tumor, chicos, ayuda mejor el corticoide. ¿Qué corticoide, doctor? Dexametasona. Doctor, ¿y por qué, ah? Porque este corticoide de dexametasona va a calmar al edema. Va a calmar el edema que está haciendo el tumor. Chicos, ¿el tumor qué tipo de edema hace? Edema vasogénico. Que tú en la tomografía, ¿qué signo vas a ver? Signo de dedos de guantes. Signo de dedos de guantes. ¿Correcto? Eso se llama edema vasogénico. Y eso es mejor resuelto con corticoide. Por eso se prefiere corticoide en vez de manitol en tumores cerebrales. Muy bien. Hiperventilación terapéutica. Doctor, usted dijo que debe estar en normoventilación. Sí. Ponle ahí, por favor, si no, ¿ya? Acá ponle. Dentro del manejo general tiene que estar en normoventilación. ¿Qué significa llevarlo o tenerlo en normoventilación? Que el CO2 debe estar en normocapnia. Ni en hipo ni en hiper. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el manejo de mantenimiento. Pero, ¿qué pasaría si ahí cuando lo están manejando, no sé, pues, justo entras a la guardia, ¿no? Y el paciente comienza en la madrugada, comienza a subir la PIC. ¿Qué hacemos ahí? Vamos al ventilador y aumentamos la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para generar hipocapnia. ¿Cómo se llama eso aumentar la frecuencia respiratoria y llevarlo a hipocapnia? Hiperventilación terapéutica. Chicos, ¿yo puedo hiperventilar a mi paciente? Sí. Pero solamente por máximo 24 horas, no más. Luego tengo que llevarle a normoventilación. Doctor, ¿y qué significa llevarlo a...? O sea, ¿por qué lo hago hiperventilación terapéutica? Porque tú al hacerle hiperventilación, ¿qué está botando? CO2. ¿Lo está llevando a qué? A hipocapnia. Quiero bajar la CO2. Doctor, ¿y si tú bajas la CO2? La hipocapnia a nivel cerebral, ¿qué ocasiona? Vasodilatación o vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Y eso de qué me sirve? Impide que siga llegando la sangre al cerebro. Por lo tanto, bajará la PIC. Ahí está. Pero solamente por 24 horas, por favor. ¿Ya? Por 24 horas nada más. Porque si tú le das más tiempo, esa sangre que ya no está llegando, va a generar que acá en el cerebro hay hipoxemia. Hipoxia. Y la hipoxia forma ácido láctico. Y el ácido láctico aumenta la PIC. O sea, lo vas a volver hipertenso nuevamente. Tener cuidado. Pendobarbital, también hay que plancharlo al paciente. Hipotermia terapéutica. Estas son medidas de rescate ya. Hipotermia terapéutica, chicos. ¿Cómo, doctora? Agarras al paciente y lo metes en una congeladora, chicos. En hielo. Doctor, ¿y eso para qué? Chicos, si la tasa metabólica, tú sabes que la tasa metabólica de tu cuerpo, el metabolismo celular de tu cuerpo va a bajar conforme baja la temperatura, ¿sí o no? Muy bien. ¿Sabes eso? Chicos, normalmente si tu cuerpo sigue trabajando, tu cerebro va a trabajar. Por lo tanto, va a haber aumento de la PIC. Si yo plancho a mi cuerpo, lo plancho a mis células, los enfrío, la PIC comienza a caer. O sea, es una medida, claro, obviamente de rescate. Hipotermia terapéutica se llama eso. Otro. Extirpación de líquido cefalorquídeo también. Otra medida terapéutica de rescate es sacarle ya líquido cefalorquídeo. ¿Correcto? A esa relación. Y otra medida de rescate también que a veces se hace, chicos. Este es más común incluso. Cranectomía descompresiva. Le quita pedazo de la calota para que, ¡fum!, desagüe por ahí un poco el cerebro. Ahí está con su cerebro en el aire. Doctor, ¿y la calota qué hace? La calota donde lo guardas. En cavidad peritoneal. ¿Para qué? Para que después, cuando baje la PIC, nuevamente lo saques y lo pongas acá. Y lo cierres. ¿Correcto? Muy bien. Eso se llama cranectomía descompresiva. Medida de rescate también. Muchos pacientes que llegan al hospital de provincia hacen eso. Y lo traen acá así, de esa manera. Y acá ya resolvemos la PIC. Vamos.